...porque la Intendencia de Montevideo se suma a la fiscalización y va a trabajar en coordinación con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía también. Va a haber controles, va a haber diferentes procedimientos en locales para que se cumpla con la normativa. Para hablar de todo esto, estamos en contacto con el Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopich. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Saluda a todos los que están en la mesa. Muy bien, gracias. Gracias. Fernando, ¿cómo van a ser estos controles en una noche de la nostalgia poco habitual? Porque en realidad, si apeláramos a la conciencia de los uruguayos, no debería ni haber controles, ¿no? Ya hubo más de 100 pedidos por parte de las autoridades para que no haya fiestas. Por lo tanto, bien podrían no hacerse. Pero a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros lo que hacemos es duplicar la cantidad de inspecciones que tenemos. Vamos a tener 50 inspectores, que son 25 equipos en la calle. Después vamos a tener también lo que es control de alcolemia en distintos lugares de Montevideo. Y la idea es que, bueno, que hacer el control que estamos haciendo. Desde que empezó la pandemia al día de hoy, llevamos 6.000 inspecciones en locales y casas de familia. Este fin de semana, por ejemplo, tuvimos 14 inspecciones que fundamentalmente fueron denuncias que hicieron al teléfono, que es el que estamos dando y está dando también el Poder Ejecutivo, que es el 2-901-0006. Y bueno, la idea es que no haya actividades de baile y que solamente se permita lo que está permitido, que son algunas cena show con las condiciones de que marca los reglamentos. Claro, Nopichi, ¿cómo es el abordaje en el caso de las casas particulares donde se recibe una denuncia? Hay como una reunión social, alguien hace la denuncia, llega la policía, si es efectivamente la policía la que se dirige al lugar, ¿y cómo es el abordaje con las personas que están en la casa? Sí, generalmente estamos yendo nosotros con nuestros equipos, cada equipo tiene dos policías que son eventuales. Es decir, nosotros tenemos 200 policías contratados en el año, digamos, por día, digamos, en la intendencia, van esos equipos a la casa, en general se le pide a las familias si nos dejan entrar y si nos dejan entrar vemos si es una fiesta familiar, la cantidad de gente que hay y si no nos dejan entrar ahí sí damos cuenta a la policía que es la que tiene la relación con fiscalía. Generalmente estos problemas se dan cuando hay grupos de gente que contrata una casa y la alquila para hacer fiestas, que es lo que hemos tenido en fin de semanas anteriores. Pero si ustedes llegan y ven que hay una celebración de 20 personas, por ejemplo, en la casa de un particular, ¿eso ustedes siguen de largo? Les agradecemos, les decimos que tengan cuidado nada más y nos retiramos. Bien, o sea que en esos casos no habría una sanción o ni siquiera un señalamiento. No, no hay sanción, nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas, comprobamos ese tema y si es una fiesta familiar donde hay 20 personas y demás, no hacemos ninguna actuación. ¿En qué momento sería entonces que se empieza a hacer una sanción o un llamado de atención? Y bueno, en general cuando haya más de 30 o 40 personas y haya baile por música y demás, que ahí es donde alertamos. En general cuando llegamos a una casa de familia la gente enseguida que le decimos que no es correcto lo que están haciendo, en general hemos tenido buena respuesta y se suspende por lo menos el baile. ¿Cómo han funcionado las denuncias por parte de los vecinos? ¿En qué cantidad de casos han recibido a través de esa vía? Bueno, muchos. Este fin de semana tuvimos creo que 14, 15 llamadas. Además, eventualmente casi todos eran en casa de familia, tuvimos que darle cuenta a la justicia de un local que está con extranjeros, que fue violada la clausura y que bueno, esperamos ahora que en esta semana haya actuación de la justicia a la medida que se violó una clausura. Fernando, ¿cómo va a ser el control en esos pubs o bares que hoy pueden abrir para organizar una cena de repente, pero siempre está el riesgo de que se tiren las mesas para un costado y se comience con un baile improvisado, digamos? Eso pasa en otros fines de semana a veces. Hoy capaz que sucede más que nunca, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros en estos casos lo venimos controlando permanentemente. Es decir, lo que hay ahí es, en la medida que hay un pub, tiene que haber separación en las mesas de dos metros, no puede haber más de cuatro personas por metro, todo lo que son las medidas sanitarias del tapabocas, de la gente que trabaja en el lugar, la presencia de alcohol, la presencia de jabón líquido, todo eso se controla. Y bueno, hemos tenido, en algunos casos hemos multado multas importantes por reiteración. ¿De cuánto es la multa si lo haces por primera vez, por ejemplo, de que se arma un bailecito ahí una y media de la mañana a dos, si un boliche lo hace por primera vez, cuánto paga? En general depende de la gravedad del hecho, ¿no? La multa puede ir desde dos URs hasta 350 URs, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro fin de semana anterior, por reiteración, tuvimos un local que lo multamos en 250.000 pesos, ¿no? Es decir, que era un local que había reiterado el tema por tercera vez del tema de baile en un local comercial, ¿no? No, Pich, buen día. Me quedé pensando en el caso anterior que relató. Es decir, un local que fue clausurado volvió a abrir a pesar de estar clausurado y hoy podría volver a abrir de vuelta. ¿Cómo funciona el sistema cuando alguien decide violar, es profeso las reglas? Le dimos cuenta a fiscalía, es decir, hicimos la denuncia de este tema y ahí es cuando actúa la justicia. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud Pública, donde estaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, estaba el fiscal de corte y justamente el fiscal de corte diría lo que decía que ellos actúan con los hechos consumados, es decir, no hacen la medida preventiva. La medida preventiva nos corresponde a nosotros la Intendencia, al Poder Ejecutivo. Y bueno, en este caso actúan cuando hay faltas o un delito, como en este caso, que es la violación del local. Es un local muy particular, son locales donde se juntan extranjeros, acá en el centro, y bueno, esperemos entonces que actúe la justicia y que definitivamente se clausure ese local y además que no se vuelva a abrir. Bien, Nopich, ¿ahí constataron presencia de organización de eventos clandestinos o no en redes sociales de cara a esta noche? O sea, ¿pudieron alertarse de alguna manera? No, esta noche no, hemos encontrado en los días anteriores, en algunos casos nosotros nos hemos comunicado con los organizadores, hay veces tenemos dificultades porque lo que hacen es promover un espectáculo donde uno paga la entrada por internet y el día del evento es que avisan, y bueno, ahí cuando avisan el día del evento es que nosotros caemos y tomamos las medidas que sea, pero digamos, esto generalmente se ha dado en alguna casa que, bueno, una de estas era la multa importante que tengan, que son afuera de Montevideo, no en el centro. O sea que se reserva la información de la fiesta, los datos prácticos, digamos, lugar, fecha y demás, y compras la entrada y ese mismo día que es la fiesta, la gente se entera dónde es. Sí, se entera dónde es y además ahí, nosotros nos enteramos generalmente también al mismo tiempo, pero además le insisto, recibimos enseguida la denuncia de los vecinos, la gente tiene una sensibilidad especial, entonces cuando uno ve que hay un evento de este tipo, enseguida llaman a denunciar la situación. Bien. Fernando Nopich, Secretario General de la Intendencia de Montevideo, gracias por estos minutos hoy, un abrazo. Bueno, muchas gracias y esperemos que la gente se quede en casa y realmente para mantener esta situación que tenemos. Que pase bien. En 24, esperemos que el año que viene podamos tener una nueva fecha de la nostalgia exitosa. Y ahí la gente se saca las ganas de ir a bailar. Gracias, Fernando. Exactamente. Un abrazo, que pasen bien. Gracias, Chávez. Vamos a recibir ya al primer invitado.